En los fondos marinos, tanto de la bahía como de las playas de Cabo San Lucas en Baja California Sur, se han acumulado toneladas de basura por el impacto de huracanes y tormentas tropicales. Durante la temporada de lluvias, todo tipo de basura desemboca al mar por el arroyo Salto Seco y calles del puerto. Principalmente después de cada problema que tenemos con tormentas, si hay mucha lluvia, arrastra mucha basura que viene de las partes altas del pueblo. Si hay mucha lluvia, puede arrastrar muchos objetos de buen volumen, empezando por llantas, refrigeradores, estufas, hasta llegar a vehículos. Para sacar toda esta basura que llega al mar, buzos, prestadores de servicios turísticos y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, realizan un domingo al mes un esfuerzo grupal para limpiar los fondos marinos de las playas El Médano, Ocho Cascadas, Hacienda y frente a la playa de Coral Negro. Pues alrededor de 120 personas hemos estado trabajando coordinadamente entre buzos que han sido entre 40 y 50, prestadores de servicios que han sido más de 20, nosotros, las autoridades. Por fin de semana hemos sacado alrededor de entre 10 y 19 llantas y hemos sacado alrededor de 800 kilos de fierro y de PVC y como unos 300 kilos de plásticos, principalmente botellas. Mira, lo hacemos básicamente porque los buzos somos embajadores del océano, nosotros disfrutamos de él, conocemos lo que hay en las profundidades y una manera de retribuir a nuestra fuente de ingresos, a nuestra profesión, a lo que nos dedicamos, a nuestra vida, es pues también conservarla. Toda la basura que llega al mar, finalmente sale a la playa, finalmente contamina el agua y contamina la zona federal, entonces ya cae dentro de nuestras facultades. Esta problemática inicia cuenca arriba, ya que los habitantes utilizan los arroyos como tiraderos. Necesitamos empezar desde los niños, para que al mismo tiempo estos niños les pidan a sus papás que traten de conservar lo mejor posible el medio ambiente. Son más de 40 tiendas de buceo, así como decenas los prestadores de servicios turísticos acuáticos en Cabo San Lucas que junto con autoridades buscan solucionar este grave problema.